Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por dónde pueden ver el partido entre Nekatsa contra Mazatlán que se juega hoy a las 7 horas mexicana. Entonces una vez a esta hora pueden entrar a TUDN o a TV Azteca que en cualquiera de estos dos canales estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.